Hey, ¿cómo están? Vamos aquí a continuar con el Isaac, y vamos a usar a... Vamos a usar a Ivy. A ver cómo nos va, a ver si podemos llegar contra Satan. Empezamos bien, empezamos con el cuarto, luego, luego. Y con daño, más daño. Se pone bueno esto. Vamos a destruir estas popos, estas popos que estorban. Vámonos hacia arriba. Y este, hoy ya no estoy renderizando, entonces el video se debe de ver bien y escuchar bien. Les pido una disculpa por eso, pues estoy empezando. Son errores de novato. No sean tan duros. Vamos a cortar estos dormilones. Bueno, lo decapitamos. Muere, 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 muere. A las popos. Para agarrar esas moneditas. Tengo dos moneditas, eso va a ser la diferencia del juego. Tres, cuatro. Oye, Ivy. ¿Tú tienes suerte o qué? Casi, casi que popo que destruyes, popo que sale... ...con moneda. Ah, esta mosca aguanta mucho. Vean. Si no me equivoco, aguantó siete golpes. Ni los conté, pero sentí que fueron veinte. Vamos al último cuarto. Más monedas. Más moneditas. Más moneditas. Más moneditas. Jeje. Agarra la Ivy. Ahora vamos hacia el jefe. Este es lo único que nos queda. No podemos abrir cuarto, pero lo más probable es que esté al lado de la tienda. Es Widow. Vamos, Widow. Tengo más daño. Vamos, vamos, muere, 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 muere. Vente, Widow. Ah. No le voy, no le voy. Ah, el chiste era que lo aplastaras, esa cosa. Uy, casi me da. Muérense. Todas estas arañitas, muérense. Ay. Hay muchas arañas. Muchas arañas y que sí. Muérete, Widow. Muérete, muérete, muérete. Uy. Ay, sí me dio. Bueno. Ménale, parrito, todo. Ándale, sobre Widow, eso. Un golpe. Bueno, no estuvo tan mal. Solo me pegaron una vez en este piso. Oh. ¿Será acaso que he mejorado? ¿Será que al fin estoy aprendiendo a moverme en estos niveles? No lo creo. Agarra el jugo. Más rango y más tears. Más lágrimas. Patea el corazón. Eh, vámonos. No hay más que agarrar. Toma un corazoncito. Y lo baja en un pantalón, aunque pareciera que estuviera desnudo ya. Vamos hacia arriba. A ver si... Ah, mira. Moscas. Una bomba. Me llevamos. A ver qué hay aquí. Bomba troll. Ajá. A ver aquí, ¿qué hay? Chillones que corren. Y que dejan bombas. A ver si se mueren. Ah, el chiste era que te murieras tú. Sí, 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 sí. Todos entendemos. Pena muerte ya. Necesitamos esa bomba y el cofre. Bueno, nos llevamos la Rusty Key. A tener un objeto. Un tique. Tique. No. Ah, no recuerdo cómo se llama. Ah. El peño aplastado. Quedan más monedas, creo. Vamos a llevar la llave a ver si de casualidad encontramos una llave para el cuarto. Ah, ya a ver. Aquí quiero ahorrarme unos cuantos monitos. Vamos a ver si de casualidad está el cuarto aquí. Pues sí. Pues no estaba, pero al menos ya quitamos una posibilidad. Este me va a encerrar, este me va a encerrar. Váganse, ahí está. Se murieron los lobotomizados. Listo. Ahora vamos para acá, a ver si de casualidad... La fogata, apagala. Uy. Casi me pega ese. Lo maté antes. Muerte. Ahí está. Llave. Píldoras. No. A ver. Algo bueno. No. Bueno. Regresamos a la normalidad como si no hubiéramos agarrado el jugo de Jesús. Vamos. No. Este no me da llaves. A ver. Regresa tu bomba. No, no me las avientes. Quédate con las bombas. Ándale así. No te muevas, bomberman. Clon de bomberman. Con epilepsia. Muerte. Come bomba. Come bomba. Ay. Casi. Casi. Ah. Se me embarra. Vamos pajarito. Mátalo. Ya se murió. Bueno. Bombas. Ahora. Buena pregunta. ¿Y ahora qué vamos a hacer? De casualidad estará aquí el cuarto secreto. O aquí. No. Ah. Es frustrante. No tengo llaves. Tengo un corazón. No. ¿Dónde estás cuarto secreto? ¿Dónde estarás? ¿Estarás acá arriba? Aquí. No. Yo no quiero monedas. Yo quiero llaves. O corazones ya de perdida. Mmm. Vamos contra el jefe. A ver quién nos sale. Qué coraje. Voy a aventar esa rusticade. A ver. Vamos a agarrar el fatpete. Y es Larry Jr. Y me queda un corazón. Vamos a ponerles una bomba. ¡Bum! ¡Jeje! Le bajamos la mitad. Muérense, muérense, muérense. No, 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 no. Ay, no vi esa piedra azul. Ay, no tengo bombas. A ver si nos da la... De casualidad una llave este. Bombas no. Quiero llaves. Te moriste, falta uno, falta uno, falta uno. Ahí está. Ya ves. Oh, pentagrama. Más daño. Ahora vamos para acá. A ver. Y sale Krampus. Krampus. Te odio, Krampus. Ah, me dio. Uy, casi me atravesó. Ándale, pajarito, atácalo. No me sigas. Mátalo. Es más, hasta nos podemos dedicar exclusivamente a esquivarlo nada más. Vamos a tener más daño. Bueno, al menos eso ya empieza como a compensar el cuarto que no vamos a poder abrir ahorita. Y vamos a abrir la piedra azul que no... Ay, perdón, se me fue la voz. La piedra azul que no podemos abrir. Vamos. Ya muérete. Ah, lo caché. No, 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 me voy a morir. Sí. Bueno. Vamos a abrir esta piedra. Aléjate. Que nos mata. Ay. Bueno. Nos dan una llave. Al fin. ¿Y qué es? Eh, bueno. Lágrimas espectrales con daño extra. Y no podemos apagar las fogatas. Apagala, apagala. Uy, corazoncito. Yijí. Le que pronuncié el corazón. Que nos desplajaron. Por menso. Se me puso por menso. Otra moneda. Ay. Ay, 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 agarrala. Agarrala. La llave maestra. Vamos a la tienda. Tienda, tienda, tienda. Yo me estaba quejando de las llaves. Jejeje. Vamos a la tienda. A ver que nos regalan. No nos duelen regalar nada. Eh. Alma de corazón. Vamos a agarrar el alma. La llave. Y el corazón rojo. Vámonos. Vámonos. Ahora ya podemos atravesar las piedras. Eh. Sin que choquen. Nuestras lágrimas. Vamos al siguiente piso. Bajan. Pídele el lavador y bajan. Y le agarran una peluca. Ah, no. Ah, con moscas. Está mosqueada. Vamos hacia arriba. Estos. Caraculos. Muérete, caraculo. Muérense. Muérete. Ahora faltas tú. Uy, casi me. Ah. Casi me estampo en el. El corazón. Eh. Entramos aquí a ver que nos van a. A dar. A ver que bomba troll nos va a salir. Uy. El corazón sagrado. Sí. Nos lo llevamos. Sí sirvió. Y. Pero no tengo bombas. Vamos a ver si podemos recargar el. Aquí lo recargamos. Uy. Hacemos muchísimo daño. Que sea buena. Que sea buena. Que sea buena. Eh. Me robaron mi llave. Ah. Vamos a entrar aquí. Con unas cuantas moneditas. Oh. Magdalene. Digo, Ibi. No me confundas. Este. Guarda una de esas. En el siguiente piso. Deberías de poder guardar una. Una de esas. Vamos. A encontrar el cuarto. Bombas malgona. Ah. No. Moscas malgonas. A ver. Moscas malgona. Muérete. Uy. Ah. Otra vez me dio. Patea el corazón. Ándale. Patea. Te doy chance de que te desahogues. Pateando corazones. Uy. Son lágrimas telequinéticas. Aparte con el corazón sagrado. Mucho daño. Pero. Poco este. Pocas lágrimas. Más velocidad. Y más velocidad de tiro. Eh. Vamos a destruir estas popos. Algún día. Algún día. Podrá destruir esa popo. A ver. Dale. Destrúyela. A ver. No. Pues sí. Todas. Destrúyelas. Ándale. Le doy chance. Y vi. Puedes. Y vi. Todos tenemos fe en ti. Uy. Uy. Otra Master. Ok. Vamos a ver qué nos dan aquí. Corazón de alma. Gracias señor. Que sea buena. El diablo. Bueno. Está bien. Nos fue bien. Vamos a ver. De arriba. Nada más nos falta encontrar el cuarto del jefe. Jefecito. ¿Dónde está? Mirá. Puras llaves de estas. Debe ser un logro. Consigue cinco. Llaves maestras en un cuarto. Digo. En un piso. Eh. Vamos a agarrar ese corazón. Vamos a dejarlo así. Por si necesitamos. Muérense. Tú muérete. Ahí está. Nos llevamos las bombas. Dos por uno. Jeje. Vamos hacia abajo. No. Vamos hacia la derecha. Al cuarto de la derecha. Este. Así de fácil se murieron. Arañas. 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 Muchas arañas. Vamos hacia el jefe. Y es peste. Y nos va a dar a Meat Boy. Ok. ¿Qué quieres? No. Le bajamos un montón. Pero todavía no es el mejor daño que puede haber. Todavía podemos bajar más. Todavía podemos hacer más daño. Uy. Satán. ¿Qué nos dará Satán? A menos que sea Krampus otra vez. Vamos a ver. Ah. No eres tú. Bueno. Gracias por el corazón sagrado. ¿Qué falta? Vamos a intentar buscar el cuarto ultra secreto. Tenemos tres bombas. A ver. Vamos a hacer el intento. Hay muchos. Hay muchas. Muchas posibilidades. No. Ya vamos. Bueno. Tenemos ese de. No sé. Sí. Vamos a última oportunidad. A ver. A ver de dónde. Estará acá abajo. De casualidad. Estarás aquí. Ahí estás. No. No estuvo. Ah. Qué coraje. ¿A dónde va Sibi? Es para abajo. Es para acá. Vámonos. Al siguiente piso. Qué daño hacemos. A ver. ¿Cuánto hacemos de daño? ¿Tres? ¿Tres? No mucho. Yo. Yo sentía que hacía más daño. Otra vez. Ese recuerdo. Ah. No. Vamos hacia acá. Otra de estas. Eh. No sé si entrar al Arcadia. Bueno. Ahorita entramos. Es que si me quedo ahí. A lo mejor y me exploto yo. No confío en esos TNTs. No confío en ustedes. Luego uno cree que no te alcanza y sí. Se mueren. Se caen de tres. Ay. Hay que bajarnos vida. ¿Qué será esto? A ver. Algo bueno. Bueno. Bombas. Este episodio se va a llevar llaves maestras por montones. Faltas tú. Y tú el de abajo. Bomba. Vámonos a buscar el cuarto. Y ahí abajo nos podemos hacer daño. Para entrar al cuarto de la espada sangrante. Gusanitos felices de la vida. Este ni siquiera sabe qué va a pasar. Pues se murió. Nomás sintió daño por atrás. Ni me vio. Igual que ese. Ah no sé si me vio. Igual este. A la derecha. A la izquierda. Una máquina. Vamos a ver la tienda. La batería. Vamos a ver si tenemos suerte y agarramos la batería. Siempre es muy buena la batería. Es igual que el mártir. Necesitamos monedas. Y el cuarto. Secreto. Entonces ni se preocupen por abrirse. A ver. Muérete. Tú tampoco te preocupes. Eso de que ni supo ni qué le pegó. ¡Ah! Muerte. ¡Uy! Bombastrol. ¡Ah! Bombastrol. Bueno. Recuperamos. Un corazón de alma. Más que los hubiera dejado para entrar al cuarto. Bueno. Ahorita. Ahorita vemos. Somos muy buenos niños. Muérete. ¿Es uno? Ah. Sí es uno. Mira. ¡Otra llave maestra! Guárdala. Sí vi. Las deberías de guardar. Ah. Yo pensé que me iba a dar otra llave maestra. El señor de las llaves maestras. La señora. ¡Uy! Los cuernitos de Loki. Si no me equivoco. De vez en cuando hace eso. ¡Eh! Pero podemos. Mire. Ya sé qué vamos a hacer. Vamos a entrar a la. Vamos a entrar al cuarto. Del sacrificio. Bueno. De la espada sangrante. Agarramos el objeto. Y nos vamos al casino. Vamos a hacer eso. Y ya lo hago contra el jefe. O podemos matar primero al jefe. Sí. Vamos a matar primero al jefe. Porque capaz. De que no me dan corazones. Y me voy a poner a chillar. Fístula. Fístula. Con un gusanito. Así de feliz. Como peste. Ah. Soy el terror de fístula. Pum, pum. Muchas. Muchas. No, 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 no. Ay. Casi me embarro en él. Por suerte. Tengo mucho daño. Más vida. Eh. Como no. A ver. Vamos a hacernos. Daño. Hasta uno. Hay que dejarnos con uno. Vamos, vamos, vamos. A ver qué nos da. Algo bueno, algo bueno. Ah. Las píloras. No sé. Ah. No. No valió la pena. Pero creo que no lo he agarrado. No. Vamos a agarrarlo. Está bien. No se aleja. Monstruo. Si no, voy a tener que usar a... ...al demonio. La tarjeta del demonio para hacer bajar mucho. Uy. Ah, ya muérete. Larry Jr. Muérense. Muérense. Larry Jr. Muérete. Se explotó ahí. ¿Por qué no se murió? No se quiso morir. A ver, ya muérete. Tú, Larry Jr. Muérete. Ya. A ver. Esta no la ha agarrado. No la ha agarrado. Y las blancas no la se ha agarrado. Vamos a comernos la blanca. Ah. Bueno. Algo bueno. Bad gas. Bueno. No. A ver, la roja. Que es algo bueno. Agarra la roja. Otra llave, maestra. Algo bueno. La teletransportó. Eh. Vamos aquí. Vamos al casino. Nomás por no hacerle el fuche a esa llave. Nomás para tener muchas llaves. Y como no tengo tanto dinero. Vamos a ver. Bombas. ¿Explotó? Dinero. Sí. Miren. Miren. Muchas llaves. Lo que les digo. Este juego se va a llevar. Mira, mira, mira. No manches. Les voy a contar. Y los voy a poner al final del video. A ver cuántas llaves maestros agarre. No. Mosca no. A ver. Algo bueno. Bueno. Amor por las moscas. Te vas a morir. Y no pude comprar la pila. No me alcanzó el dinero. Bueno, ya estamos completos. Vamos a agarrar la carta. Otra llave. Vamos a agarrar la carta. La llave. Te digo otra llave. Puras llaves maestras. Vamos al... Agarra este alma de corazón. Vámonos. Al siguiente piso. Y es la peluca. Ahora sí. ¿De dónde hay? Se acabará sacando una peluca negra. Uy. Llave maestra. ¡Ah! ¡Satán! Podría agarrar la cabeza de Guppi. Que me da moscas. O este. Vamos a agarrar este. Para sacar dientes. Y el cuarto estaba aquí. ¡Sí! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Epifetus. Ahora sí, juego. Échame a quien quieras. ¡Ay! ¡Qué... ¡No! ¡No! Ahora sí, juego. Acabamos de vencer otra vez. ¡Qué bueno que me salió el Epifetus otra vez! ¡Ya! Así de fácil. Rápido y sencillo. A ver. ¡Vamos a atrás! ¡Vamos a atrás! ¡Ay! ¡Sí me dio! Y ya cuando quieres que salgan más llaves maestras, ya no salen llaves maestras. Este es el del vómito. Pero lo bloquea el Epifetus. ¡Uy! Sentí que me daban. ¡Ah! ¡Sí me dio! ¡Ahí está! ¡Ya ve! ¡Ya ve! ¡Agárrala, Ivy! No estés bailando en ella. Ya sé que tienes el vector del Epifetus otra vez. Carta del tarot. A ver qué es. La emperatriz. ¿Cómo se llamamos? Vamos a usar la emperatriz. Nomás por no... No hacerle el fuchi en este cuarto. Mira, así sirvió. Es gula. ¡Pum! ¡Pum! No, gula. ¡Ah! ¡La llave maestra! Para no perder la costumbre, ¿verdad? Ahí vi. Nos estamos mal acostumbrando a tener llave maestra. A ver, vamos a ver si está el cuarto ultra secreto. Ahora sí podemos darnos el lujo de encontrarlo. No, ahí no está. A ver. No, 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 no. Vamos hacia abajo. Vamos a abrir la tienda. A ver si sale la avaricia. Y le pateamos el trasero. Ah, no. Bueno, está el mártir. Nos llevamos el mártir. Ah, no, el hábito. Bueno, prácticamente lo mismo. No. Ahí guárdame ese corazón de alma, ¿eh? Ahí te regreso. Vamos a ver si de casualidad en el cuarto. El objeto está. Nada. La, 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 la. Y así. Y ni siquiera nos acerquemos a ellos. Y se maren. Antes de hacernos daño, vete. Vamos a meternos aquí. Gritones. ¡Ay, sí me dio! Muérense. Todos juntos. Se hubieran puesto todos juntos y hubieran muerto. Así. ¡Ah! ¡Pum! A ver. Un poquito de estrategia aquí. ¿Qué es esto? No, no te subas. La llave maestra. Otra, otra vez. A ver. ¡Jijiji! No. ¡Ah! Creo que me hubiera dejado que me pegara el camarón. Me hubiera bajado menos. Sí, me hubiera bajado menos el camarón. Mira. Ni el corazón. Ni el corazón. Ni el corazón. A ver. Vamos a ver qué hay aquí. Algo bueno, algo bueno. No, pero... No, pero... Vamos a llevarnos este. Nos está dando muchas llaves maestras. Moscas. Muérense. Tengo faltas. Cerebro. Chicle aplastado. Un movimiento. Bad gas. Vamos contra el jefe. A ver quién es. Monstruo 2. A ver, va a morir. Hasta, hasta Midway te pega. Se murió. Más vida. Recuperamos la vida que le dimos a Satán. ¡Sas! Vamos a agarrar a... No sé si agarrar a la cabeza. No, es mucho riesgo. Vamos por el corazón. Este es el corazóncito. Vamos por ti, corazóncito. A la tienda. Me pregunto si pasemos... Cuando pasemos por ese cuarto se va a ver la explosión. Así. A ver si de casualidad. Corazón. Vámonos. Gracias, señor. Ahí le dejo una bomba. Ah, no explotó. A ver aquí. No. Yo pensé que funcionaban bajo el mismo principio que las bombas. Troll y eso que cuando vuelves a entrar, aparece. Vámonos. Hacia arriba. Aquí. Vamos a pelear contra mamá. Le tiran los dientes a Isaac de un pelotazo. Ahora sí, mamá. Vas a pagar. Espérame, espérame. Un poquito de estrategia. Ahí está. Qué bueno que no se activó porque me hubieran matado ahí. Ah, y ese méndigo caraculo. Cuarto secreto. A ver si podemos buscarlo con toda calma. A ver, aquí estará. No. A ver. Algo bueno. Bueno. Bueno, nos lo llevamos. Vamos. Correle. A ver. Una, dos y tres. Ah, ahí está. Bueno, al menos se murieron. Otra llave. A ver. Vamos para acá. No. Entré en pánico. Me quedé quieto ahí. Y ahí no me van a dar. Igual si me dieron. ¿Dónde estás? Au. Ahí, pajarito. Ahí tú. Deténlo ahí. Ahí está. A ver, tú muérete. Espérame, espérame. Uy, vamos a ver. Fortuna. Mirar la luna. Quiero corazones. Almas de corazón. Ah, dame bomba. Aunque sea. Y aquí. Ahí no está. Espérate. Espérate. Uy. Casi me dan. Vamos a buscar el cuarto. Ahorita vamos a agarrar. Vamos a abrir ahí. Nada más para. Para estar listos. Y agarrar la. Corazón. Cuando. Acabamos de explorar. Aquí ya. Ya, muérete. Qué desperdicio. Un misilazo para tres moscas. Pero a veces es necesario en este juego. Muy necesario. No. A ver. Vamos para acá. Otro cuarto de estos. Oh. No. Que me cae encima. Muérete ya. Ah, ese gusanito. Y es que está el escupidor ese. Ahí está. A ver. Vamos acá. Tres monedas. Por el medallón. ¿Cómo suena? Cuando apuntas y atraviesas las. Las fogatas con el. La marca esta del misil. Suena. Dos llaves. Y ahora la pregunta mágica. ¿Sandra a satán en este video? Yo que más quisiera ir al cielo. Pero no. Primero creo que tienes que ir a satán. Al shalom. A ver qué hay aquí. Grit. Ah, sí, Grit. Es más, aquí te puedo farmear. Mira. Podemos ordeñar, Grit. Todas las monedas que queramos. Así nomás la hacemos y boom. A ver. Sí se abrió. No. Se descompomba nada más. No. Ah. Pues que no. Que siempre no. Quién sabe por qué no quiso. Ah. Pónense. Ahí está. Vamos hacia abajo. Arañas, arañas. Oh oh. No se muevan, que no se muevan. Sí. A ver si podemos agarrar el corazón. Moscas. Ahora, de vez en cuando creo que sacamos moscas. A ver. Ay, no debí de haber agarrado el corazón. Me debí de haber esperado. Porque ese corazón no lo puedo agarrar. Y luego estas máquinas no te dan. A ver, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le haremos? ¿Cómo le haremos? ¿Ese corazón se puede agarrar? Sí. Bueno. Vamos a... Espero no haberla regado. A ver. Un fin de golpe. Ahí está. Vamos al cuarto. La cajita. No. Ay, no. Ah. Todo por avar. Por avaro. Todo por no querer agarrar las cosas. Me lleva a tener el epic fetus. Pero bueno. Ay, qué coraje. Qué coraje. Y va bien. Me mataron. Ay, ay, ay. La derrota que más me dole. Ay, bueno. Voy a dejar hasta aquí el video. Y nos estamos viendo. Adiós.